Hermano Puertas, ¿se puede publicar en las redes cuando ayunamos? Mientras está ayunando, no lo debe publicar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tú cuando oras o cuando ayunas, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora. O ayuna tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Pero después que has terminado tu ayuno, sí puedes contar los testimonios, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Así lo hicieron Moisés, el profeta Elías, nuestro Señor Jesucristo. Ellos contaron sus experiencias, así como en el libro de ayunadores, en el capítulo 21, experiencias profundas de 70 ayunadores de 40 días. En el capítulo 21 están los testimonios de cómo hemos visto ángeles, cómo el Señor nos ha hablado, nos ha revelado secretos de su palabra. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? Ninguna religión puede...